Pero, si usted quiere saber más, le voy a tener la información en futuros programas. Sigue pendiente de la señal de TCS Plus. Soy George, papá de Ray. Soy Gloria Pritzsche, mamá de Manny. Él debe ser tu padre. En realidad, no, soy su esposo, el que no te engañe la edad. Soy papá moderno, eso es lo mío. Conozco todos los bailes de High School Music. We're all in this together. Yes, we are. We're all stars. That means something you know it. Maratón Modern Family. Domingo de 6 a 10 de la mañana por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. 5 en cable. Todas las noticias del mundo del entretenimiento. Laura Flores y Arturo Peniche, bienvenido. Hola, chica. En un solo lugar. Hay que traer el cubrebocas. Cubrebocas hay que ser también ejemplo. Y la distancia. Y con la distancia. Van a distancia. Cuéntamelo ya. Nos toca hacer un poco de comedia en esta historia que por el nombre ya nos plantea de que va a fuego ardiente. El juego va a pasar por todos lados. La información de manera divertida. ¿Le bailarán o no? No, yo tengo dos izquierdos, Oli. Sobre los famosos. Además, entrevistas, reportajes y más. ¿Cómo podemos proteger nuestra relación de pareja? Cuéntamelo ya. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. Cinco en cable. Él es Alan Harper. Hola, quiero una hamburguesa y un pie de manzana. ¿Con papas francesas? Él es Charlie Harper. ¿Ha habido muchas mujeres en esta cama? A menos de las que crecen. Tío Charlie. ¿Ocupado, Jake? Ah, ¿volvió Chelsea? Él es Jake Harper. ¿Estás loco? ¿Tienes sexo con la mamá de mi mejor amigo? ¡Qué pena me das! Debí salir huyendo de la casa de Eldridge. Y Alan, no. Two and a Half Men. De lunes a viernes. A las 11 de la noche. Por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. Cinco en cable. Invasión 51 cambia. He recorrido muchos lugares tratando de encontrar diferentes tipos de personajes. Y los encontré. Personas interesantes que cambian el rumbo de nuestra perspectiva. Hipsters. Geeks. Gamers. Otakus. Comic fans. Surfer. Skaters. Emprendedores. Cinéfilos. Músicos. Y muchos más. De lunes a viernes de 5 y media a 6 de la tarde. Por TCS Plus. Canal 35. Cinco en cable. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? En el programa del día de hoy. Y todos.